Quisiera decirte que todo es tan bello Que es lindo el camino si tú estás en medio Y es verdad me enamoraste y di todo de mi parte Para que tú te quedaras en mis planes Que siempre nosotros venía en contexto Porque las miradas marchaban sin vernos Cada beso que me dabas yo también me enamoraba Porque siempre ha sido todo tan perfecto Pero ahora que te vas y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentre en tus labios Y abrazos y no estés a un lado Hoy voy a meditar para que no me gane tanta triste soledad Hoy voy a confirmar mi membresía y el grupo donde pueda platicar Que me dejaron sola y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar a 911 y ver quién me pueda atender Tenía una botella llena de mezcal para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Y me tardaré unos años en poderlo reponer Nadie como tú existe en este mundo que me pueda sostener Nadie como tú Pero ahora que te vas y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentre en tus labios Y abrazos y no estés a un lado Hoy voy a meditar para que no me gane tanta triste soledad Hoy voy a confirmar mi membresía y el grupo donde pueda platicar Que me dejaron sola y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar a 911 y ver quién me pueda atender Tenía una botella llena de mezcal para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Y me tardaré unos años en poderlo reponer Nadie como tú existe en este mundo que me pueda sostener ¡Ven! 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 Gracias.